Estamos contentos porque hemos recibido el apoyo por una parte a través de las gestiones que ha hecho la municipalidad de Choloma con algunas empresas del sector y también a través de personas que manejan ONGs que han querido identificarse porque entienden la necesidad que tenemos en este centro educativo llevamos muchos años en el que no hemos recibido apoyo absolutamente de nadie. Se iniciaron reparación de dos módulos, ya están terminados, hoy se continúa con la segunda etapa. Así es, estamos en la segunda etapa donde por el momento están trabajando en cuatro aulas como ustedes lo han podido ver y pues tenemos esperanza de que este proyecto siga avanzando para que nuestros niños tengan un mejor ambiente pedagógico en el que recibir sus clases como cualquier niño, como lo merece cualquier niño. ¿Se había estado como el abandono de este centro educativo? ¿Qué había pasado? Pues la verdad creo que había hecho falta un poco de gestión. Nosotros en la dirección pues tenemos más o menos dos años de estar en este puesto y hemos hecho gestiones a diferentes instituciones, tanto privadas como públicas pero gracias a Dios pues ya hemos comenzado a recibir respuestas y esperamos también ¿verdad? Que cualquier persona que se quiera identificar porque no solo son las aulas en esta institución tenemos un sinfín de necesidades. Bueno, ¿cuánto anda el costo aproximado de toda esta reparación, remodelación del centro educativo? Pues yo creo que supera los dos, tres millones porque esta es una institución muy grande donde alberga más de 1.120 alumnos y son más de 14 aulas. No solo es el techo, es el drenaje, es el área donde los alumnos juegan, es el piso que está muy bajo, es el techo, la instalación eléctrica que está en desuso porque han pasado muchos años sin que nadie se interesara por este centro educativo.